Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar la demo de un videojuego español que saldrá, uff, todavía le falta bastante, saldrá aproximadamente a finales del 2023 pero es un juego muy bonito desarrollado por el estudio, estudio, estudio español de Murcia Valhalla Cats este videojuego se llama Stars in the Trash, pero vamos a hablar un poco de que se trata Stars in the Trash y un poco sobre Valhalla Cats para que entiendan un poco de pronto el por qué se creó este videojuego primero que todo hablemos de Stars in the Trash que es un juego que nos trae la magia de los clásicos de animación en un juego de plataformas narrativo que combina acción, exploración y puzzles cansado de sentirse atrapado en casa, moca, un gato mimado decide huir en busca de aventuras explora, hace amigos, lucha y escapa del señor de la perrera esta es la descripción básica del juego, pero aquí hay algo más me puse a explorar un poco sobre Valhalla Cats es una compañía desarrolladora de videojuegos como pues lo pueden ver y hay algo muy interesante en ellos, ellos son, aman los animales y hacen videojuegos y esas dos cositas las han combinado de tal forma que parte de los videojuegos que han desarrollado y de lo que ha desarrollado en general, han hecho en general ellos es esto, velar, comprometerse por los derechos de los animales y lo hacen a través de sus videojuegos incluso dice que un porcentaje de los beneficios van destinados a diversas protectoras de animales usando un programa de donaciones que ellos manejan entonces pues es algo maravilloso ellos hacen varias cosas, veo que incluso en su página invitan a las familias pues a jugar el juego porque dice que es un juego que de todas formas ha sido hecho con técnicas tradicionales por acá lo tengo o sea, ellos Star in the Trash es un juego de aventuras dibujado a mano sobre enormes lienzos de acuarela y animado utilizando técnicas tradicionales entonces des en cuenta el gran trabajo que requiere el desarrollo de este juego y de pronto eso es lo que hace que se tarde todavía algo más para que podamos jugarlo completo ellos básicamente pues están haciendo toda una experiencia maravillosa con este juego y lo que vamos a tener hoy es la oportunidad de jugar la demo entonces ahora sí vamos a jugarla yo lo voy a jugar con control aquí incluso dice la versión es la 2022 0830 TGS 2022 así que muchas cosas pueden cambiar de aquí al 2023 ¿listo? vamos a ver muchos dirán bueno pero por qué estás jugando un juego español si acá juegas videojuegos colombianos, videojuegos latinoamericanos bueno aquí también hemos jugado juegos españoles lo hemos hecho ya antes y me gusta, me gusta hay de todas formas Latinoamérica está muy conectada a España por el hecho del idioma español y de bueno de todo un proceso histórico que nos conecta lo mismo con con Portugal y con Francia un poquito también así que sí yo los he jugado he tenido la oportunidad además son juegos indie me gusta mostrar esto me gusta además mostrar o sea yo vi la portada de este juego y cuando lo vi me pareció hermosa y como pueden ver efectivamente es muy linda parecen estos dibujos animados de antes o también tiene un estilo animado muy similar a algunos no sé yo he visto algunos cortos de cine animado francés y se me parece un poquito bueno dice esto es octubre 5 en un calendario de gatos allá la foto de un gato con una M en la cabeza parece que es como parte de su pelaje y acá vemos un perro durmiendo y un gato durmiendo aquí el gato se levantó es que somos nosotros somos efectivamente nosotros y ese somos nosotros parece también como algunos libros de cuentos de antes algunos libros yo tuve la oportunidad de leer libros de cuentos porque veía muchos en la biblioteca y tenían como este estilo de dibujo bueno nuestro gatito miren la ¿cómo se llama esto? su gimnasio aunque no lo puedo usar bueno todo es muy animalesco ¿no? o sea incluso hay ¿esto qué es? esto no es una bicicleta esto es como una silla de ruedas llámalo silla de ruedas pero para un animalito como para un perro o un gato que tiene dificultades para mover las patas ¿no? y esta es la casa de un perro bueno vamos a ver ¿qué podemos hacer? salgamos esto es la sala acá una foto de bañando al gato oiga bastante dice que con A ¿qué? ¿salto? ah aquí sí me puedo colgar bueno y miramos hacia afuera muy bello musicalización muy hermosa muy aventuresca eh eh algo podía hacer yo con el jarrón no me diga que lo voy a tumbar sí para mí que lo voy a tumbar jajaja típico de los gatos y un bebé hay una foto de un bebé veo el primer humano por decirlo así así que obviamente es como la casa de una familia ¿no? bueno aquí el perro está haciendo el perro el gato está haciendo como unas operaciones matemáticas para ver cómo logra llegar a la comida y aquí nos muestra como un plano de de las posibles soluciones gatunas gatunas a ver a ver ah interesante y nos gusta como el camino que deberíamos hacer ok entonces vamos a hacer lo que dice el gato aunque veamos acá ¿qué es esto? unos dibujos de un niño bueno listo pues vamos a ver uy esto se mueve esto sí se mueve listo de aquí a acá y de aquí nos vamos a colgar ala ya eso me gusta la animación del gato cuando se cuelga eh lo logramos ay cuidado toca que hacerle muy suavecito al listo se cayó la comida el niño nos atrapó en el aire ay nos van a bañar no puede ser nos van a bañar a ver qué pasó acá bueno por allá hay una reja colgando para mí que vamos a tener que escapar por acá pero sí efectivamente acá hay una ducha hay una taza pero no sé si es de un niño pero no entiendes por qué está abierta la llave del agua alguien más está aquí con nosotros pero no lo vemos ah el papel higiénico bueno vamos a colgarnos allá a ver eso bueno aquí sí hay algo curioso quería que pasara pero no pasó y es ver el reflejo ah no sí sí lo veo sí lo veo el reflejo del gato claro como está bien pegado no es un reflejo bueno aquí saltamos acá y aquí acá eso lo logramos estamos en la rendija de la casa aquí está jugando el niño con algo pero no sé qué es aquí está de nuevo el perro con nosotros ay y aquí qué aruñando a ver qué nos abre del otro lado pero hay alguien del otro lado y aquí el ET ah tenemos que pasar desapercibidos del niño o si no nos atrapa de nuevo cuidado cuidado que no nos vea ok ahora debemos que bajar las escaleras y llegamos a a la sala de la casa aquí están los dos la familia el esposo y la esposa asumo que son los papás del niño acá un poco de juguetes del niño bueno aquí no podemos pasar estos muñequitos tienen un indiesito y un vaquerito me hace pensar en en los juguetes ay miren el perro de silla de ruedas nos atrapó ok por segunda vez nos atrapan o era obvio que tenían que atraparnos listo ahora que de nuevo o como es la cosa parece que de nuevo tenemos o sea no debíamos dejarnos atrapar era el objetivo parece que wow este lugar no habíamos estado antes miren aquí aquí está el perro amigo nuestro algo le está ladrando que película están viendo ahí que película están viendo parece una película de Disney ah no es la del zorro que se hace amigo de un perrito si 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 es esa película pero no es de Disney o si ay tan chévere no sabía que si uno se quedaba el quieto el gato se acostaba y la pantalla lo mira esta es el ama y todo y miren si ven que la pantalla hay una pequeña mota unos pelitos flotando muy bien pensado no el aspecto de de como es una casa que tiene animales y como suele estar llena de pelos y motas de ellos volando a veces por ahí suspendidas lo que me parece curioso es que hay un VHS aquí en esta casa lo que me hace pensar que esto no ocurre en una época actual sino de hace algunos años podría ser no es que digo que sea así ah ya sé lo que quiere el perro el juguete dice que con RT ah lo agarro y se lo llevo se puso feliz el hijo de madre porque se puso así la música algo raro va a pasar porque se puso esto como tan extraño cambio la musicalización no entiendo a ver algo va a pasar pero ahí se quedó como el se quedó negra la pantalla ahí tenemos un problema porque si que nos quedó negra la pantalla allá hay que hay una aspiradora tenemos que vencerla si es la aspiradora nuestro primer enemigo ah tenemos que esquivarla las bolas de ay no 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 ahí es no se deje absorber no se deje absorber gatito derrotemola ahí se puso amarilla derrotemola gatito no te deje absorber ay fue madre otra vez no gatito da vueltas da vueltas gatito la aspiradora es un gran enemigo mi perrita también le tiene miedo a las aspiradoras ya se puso rojo lo vencimos bueno en verdad se puso rojo era porque oprimimos el botón de apagado bueno ya se calmó todo muy buena musicalización para el para el evento no que era el jefe que era la ah y con esto lo terminamos de derrotar adiós dañamos la máquina aspiradora ay cambió incluso de tamaño ahora ya se ve más peque y todo listo y ahora que volvemos arriba bueno no sé si es que ahí se carga se tarda en cargar o porque se pone la pantalla negra pero es que suena como si yo estuviera manejando el gato ah ya o sea hay un problemita ahí como con la pantalla de carga porque se queda negra y hasta que no inicia la musicalización no permite que uno pueda ver pues lo que ocurre no bueno creo que aquí ya estamos de nuevo en la sala y ahora si ya nos vamos a escapar nos atrapó el perro otra vez la tercera vez que intentamos y nada pero esta vez es diferente miren ahí entra un gato ese es un gato callejero el que pasó por ahí octubre 7 listo a ver como es la cosa que va a pasar esta vez es que se me olvida ir despacio yo creo que si voy así despacio si me puedo escapar escuché por ahí el perro chillar no no es afuera el que estaba en la reja vamos a salirnos por fin nos podemos escapar no bueno no es lo adecuado ah es que nuestro perro está afuera de todas formas ahora le está ladrando a otro gato eso es a lo que le está ladrando él vamos a ver si así escapa no nos podemos si somos un gato que nos hemos escapado aunque obviamente no es lo ideal hay que vigilar a nuestras mascotas y especialmente los gatos que les gusta tanto recorrer el exterior de las casas bueno veamos a ver qué pasa con nuestro gato santa esperanza y tom hall hay una mariposita dios mío todo esto es sobre el lienzo ay dios mío un carro eso sí eso sí fue riesgoso pero básicamente el juego muestra muy bien los riesgos a los que también están expuestas por las mascotitas no no interactúe con nadie y de pronto hubiera interactuado ay hasta ahí nos dejaron gracias por jugar ten tennos en cuenta en tu lista de deseos esperamos que disfrute hayas disfrutado jugar este corto demo de stars in the trash hay mucho que nosotros queremos adicionar así que nosotros hemos querido solicitarte que nos ayudes en el camino agregando a la lista de deseos del juego nos da más visibilidad en la tienda y enviarás una notificación cuando el juego te enviarán una notificación cuando el juego finalmente sea lanzado bueno dice que también podemos disfrutar de discord de ellos donde hay otros amantes de los gatos para hablar sobre el juego y otras cosas pues bueno amigos eso es todo sobre stars in the trash videojuego como les digo español que será lanzado en el 2023 por más o menos a finales del 2023 con un estilo de animación hecho de forma tradicional a mano además muy lindo por cierto muy bonito incluso creo que ahí en el fondo se ven como unas hojas de varias como como un guión del movimiento del gato es mi impresión no sé pero se ven muchas hojas pues bueno amigos muchos éxitos para el estudio de Valhalla Cats y que ojalá claro este videojuego sea muy 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 bonito como bueno como ya se ve tenga una buena apreciación buen alcance y que logre el impacto esperado que del mismo modo pues puedan seguir ayudando a las fundaciones animalistas pues bueno eso es todo amigos no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye y Gracias.